Buena cabros, estoy de vuelta con un nuevo vídeo y esta vez de fotografía análoga Fui con mi amigo Lucas Cua al Cerro San Cristóbal y tomamos algunas fotos y conversamos Este vídeo lo tengo grabado hace mucho tiempo, antes incluso que el vídeo anterior que está en este canal Pero por distintos motivos no había podido terminar de editarlo Y antes de comenzar no olviden dejar su like para apoyar estos vídeos y bueno, suscribirse al canal No basta de tanta introducción y mejor disfruten el vídeo Se fabricaron del 95 hasta el 2004 Entonces es como una hueá de tecnología que quedó como entre los análogos reflex y lo que no Cuando estabas haciendo el paso así al digital ¿Cómo era el enfoque? Mira ahí está autofoco que es el verde, apretas el botón Tiene infinito, 5 metros, 3 metros, 2 metros Entonces tú no puedes ver el enfoque aquí, como las cámaras normales No se enfoca moviendo el lente No es AF o MF Esta hueá rara de Contax Solo Contax Qué loca la cámara Contax G1 Y esto es el otro ¿Cachai que el diseño es súper como elegante? Sí po Los fotógrafos sociales de la época Claro De la LIT, si era más caro que la chucha ¿De chicos ricos? Sí, todo el rato Y todavía es de chicos ricos ¿Cuánto tiempo rato es para esa cámara? La estuve buscando como dos años Pero me puse serio cuando quedaba un año y agarré mucha plata Mucha, mucha, mucha Empecé a vender mis weas, cámaras antiguas Todas las weas Sí, pues merece la pena una inversión Hoy día vamos a probar el LOMO 800 de LOMOGRAPHY Que por lo general la marca LOMOGRAPHY es como foto más experimental Sí, sí Pero yo lo encuentro como que mucho que fue entre el experimental y ya casi como de juguete Pero tiene algunas cosas que podía elegir y como que puede tener un buen resultado de acuerdo a lo que quería hacer Me gusta este porque el ISO es alto y podía hacer como jugar como los atardeceres Se ve mucho más claro con las luces por ejemplo Ya, entonces tenemos esto por aquí Esta cámara totalmente automática Entonces tú dejas eso ahí Y listo ya que lo cargó Buenísimo Yo voy a ir con mi clásica Olympus MJU Acá todavía me quedan 6 fotos Y después cargaré este Nos descartó en un futuro a aprender a revelar A aprender a revelar Esta va sería ya de los supremos ¿Pero tenía el escáner de negativo oficial hace? Sí, con el oficial Ah bueno Epson B550 Ya Que es para 120 y 135 O sea en un futuro podías hacer todo el proceso tú Claro porque entre más partes soy del proceso más enriquecedores para ti como ver la foto final Si Cuando ya la decisión es tuya así de la exposición que le dais al revelado ¿Cachai? Claro No, pues la reveláis y la escaneáis Claro Y después la exponís o la imprimís ¿Cachai? Pero esta hueá Ya sería como la hueá suprema Hacer ampliaciones con químicos Esa hueá ya Ah ya Es como superior Yo tengo una ampliadora Yo tengo una ampliadora ¿Pero? Sí, sí Pero es que no tengo espacio Si hay que tener un cuarto oscuro Hay que tener su mini oficial Así que hasta que me cambie de casa lo voy a poder usar Pues yo creo que tú soy de los que viene más al cerro De los amigos que tengo yo creo que tú soy el que más le saca provecho Bueno es que Al patio trasero Bueno es que Una es que vivo cerca Sí Y otra es que me gusta mucho Pues porque es la opción Más cerca que hay Como en Santiago Centro Es grande Es un cerro ¿Cachai? Y es permitido Bicicleta, trekking Todo tipo de deportes Sí Como que tengan que ver con naturaleza Ajá Y es uno de los cerros En Latinoamérica más grandes ¿Cachai? Como parque Es de los más grandes del mundo Del mundo Sí Entonces tenerlo acá En una ciudad Que está llena de autos Y de hueá Yo trabajo en una empresa Como en una oficina Full capitalista La hueá Entonces salgo de la empresa Me quedé al cerro Me cambio ropa en el baño Y me vengo acá Sí Y me desconecto un rato ¿Cachai? Sí Tú trabajas en oficina Real oficina Sí De office De office En plaza de armas ¿Cachai? En pleno centro En pleno centro O sea Nada de naturaleza en tu día a día Solo al final del día cuando podés venir al cerro Hay días que ni siquiera abajo va a fumar Ni una hueá No veo al cerro Cachai Es más Como que Mi oficina no tiene ventanas Entonces como no voy a querer venir al cerro después Así como En busca de un poco de naturaleza ¿Te ha pasado que he tomado fotos sin sacar la tapa? Hasta el momento no hago suerte wey Cachai que he tirado dos rollos nomás con esta cámara El que tiene puesto Y uno que hice de prueba en mi casa Y aún no revelo así que Ah bueno esto de ahí Es súper incógnito como los resultados Sí pues Lo que vea Va a cachar que weyá Porque el de nueva compre y no sé que weyá saca Claro Como es realmente también lo que estáis viendo O sea el enfoque Claro Como lo que veis Y lo que toma la foto El enfoque particular que Hasta el momento no me la has jugado con más que automática Ya va peligroso ¿Vale? Si Si Como que se levanta la máquina adelante Es la máquina Cualquier momento se cae Tu máquina Se ha acabado el rollo Oye esa cámara tiene como Database Que es como la hueva a las flechas No hay que ver Podéis ponerle la fecha Si Bueno bueno Pero no me gusta ¿No te gusta? Que quede la fecha No Igual está aquí ya De hecho hay como una onda Que venden Las tapas Por ejemplo Para esta cámara La voy a ponerle la fecha Y es como súper Son como más caras Las duras Si porque igual le da una estética Como Si Les Aquí 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Prohibido bañarse! ¡Suscríbete al canal! Oye, te hago unas preguntas que me mandó el público. ¡Ah, bueno! 666 falou, pregunta, ¿bigote o candado? ¡Bigote! ¡Bigote! El candado es como de narcotráfico en un caño o bueno. Sí, a muy poca gente le queda bien el candado. Kill yourself. ¿Cómo definirías tu estilo de creación y qué quieres transmitir? Yo creo que mi estilo de creación se basa más como en lo cotidiano, en lo que veo y vivo como todos los días, antes de la cuarentena claramente. Sí. Pero mucho de salir a la calle, en lugares como más outdoor. Y eso quiero reflejar en verdad como un diario de vida. No es como que saque una foto y diga, quiero transmitir este sentimiento. No, porque igual eso queda como para el espectador. Cada persona tiene una perspectiva diferente. Y puede significar algo para mí o para ti otra cosa, no sé. Chris González, ¿ha realizado MTB? Saludos, Pepe Kike. ¿Kike? Sí, mi hermano MTB. Entonces me ha prestado cuando lo voy a ver, Antofa. Siempre me tiene una bici. Bueno. Y salimos a senderear. Pero no es que sea pro MTB y la wea como que me tiro las weas con miedo porque es súper diferente. Es una disciplina súper distinta a las que hago. JKK3000, ¿cómo empezaste? ¿Hace cuánto? ¿Y tu historia en la bici? Empecé hace bastante tiempo en la bici. En la BMX, en verdad. Fue cuando... Es típica historia, en verdad. Así como que soy chico y te regalaron una BMX de fierro. Yo andaba en el pasaje de mi casa. En Quilicura. Ya. Bueno, después me cambié al centro. Y conocí el Busta, en el colegio. Cambié la bici y me empecé a juntar con gente del Busta. Sobretel me gustaba andar en bici, salía hacia el street. Y con el tiempo fui creciendo. Entré a la U, vendí la BMX y me compré una Fixie. Pero ahí ya tenía una Fixie porque muchos se mudaron del BMX al Fixie. Por allá como por el 2012 tuve mi primera Fixie. Sí, pues en esa época nos hicimos amigos, me acuerdo. Y varios, bueno, como de esos amigos que yo conocí venían del BMX. Como muchos, todos yo creo. De los que me hice amigos. Que fue más que nada amigo por el Andrés. Andrés Cid. Ah, sí, por el negro. Que fue... Y él me presentó a varias gente, entre ellos tú, 2012. Toda esa gente nos conocimos en el Busta, andando en BMX. Y ahí todos saltaron del BMX al Fixie. O sea, al revés. No, sí. Sí. Y yo tenía mi primera Fixie. Era como una hueá que me regalaron. Era pura... Bueno, una negra, ¿no? Sí, pura hueá regalada. El marco me queda gigante, 58. Las ruedas eran una hueá así como ultra pared, no sé, hueá. Giganteca. Y el asiento, todo era regalado. En verdad, no invertí casi nada. Solamente en neumático y cámara. Amur Liquid. Inspiración en la fotografía. En la fotografía. Bueno, como que... Este estilo de vida como de andar en bici. De andar como en el BMX, en las calles. Siempre como que tiene como una subcultura urbana. En donde está muy ligado como con la calle, el graffiti, ¿cachai? Y siempre viendo referentes de afuera, ¿cachai? Cosas estéticas que me vayan gustando. Las fui adoptando y las fui reflejando como en la foto, ¿cachai? Pero siempre como con una visión más de la calle y de lo cotidiano, como ya dije. Y puta foto análoga todo el rato, así como que es lo que más me gusta. Como que digital solamente para video. Y esto que nos va a servir para lo que vamos a hablar más adelante. Samir Pei pregunta, ¿inspiración de diseño y lifestyle de Breathe? Siempre me gustaba el diseño, pero no me considero como un erudito en el tema, ¿cachai? Tengo las nociones de diseño y tengo una estética. Y por lo general los clientes que tengo freelance se acotan a eso, ¿cachai? Como que el diseño para mí es súper simple y minimalista, ¿cachai? Como por ejemplo lo hago en las bicicletas, no son con mucho detalle, mucha sombra, solamente agarro como los rasgos más llamativos de algo y lo transformo bajo el concepto de la marca que necesite como el servicio de diseño, ¿cachai? Y eso más que nada, pero no me considero así como, me considero mucho más fotógrafo que diseñador. Que diseñador. Oye, ¿y tú tenías una cuenta en Instagram que es Breathe Fixed? Sí, en un principio era Breathe Fixed, como con todas sus letras, pero después le cambié el nombre a FXT porque ya no sentía como que eran solamente Fixed porque entramos en otro mundo del ciclocross. Tú mismo, claro, le metiste al ciclocross, cicloturismo. Sí, y ahí fue como que parió, pero le achiqué el nombre, pero en el fondo igual FXT es como Fixed. Claro, se entiende en el lenguaje de internet como Fixed. Claro. Ese proyecto partió hace ya el 2017 y no lo creé yo, lo crearon dos amigos y andaban buscando a una persona que se hiciera cargo de la tercera parte que era la más como difícil, por decirlo de una forma, que era como la parte visual y alguien que viera las redes sociales, cachai, y cachara de fotos y me hablaron. Me dijeron, oye, tenemos este proyecto. Todo esto, eso estaba sin nombre, pues, cachai, era como... Bueno, nos contamos a andar en bici hace galete tiempo, ¿por qué no hacemos alguna hueada? Ajá. Y así partió, pues. Pero con el tiempo, mis panas que empezamos el proyecto, empezaron a hacer sus vidas como universitarias, cachai. Yo mismo siempre he estado como intermitentemente en la cuenta, como que nunca me he comprometido del todo, ¿cachai? Como que, puta, de repente subo algo, de repente no, como que soy bien pajero en ese ambiente. En ese sentido como de ser constante y tirar para arriba como una marca, cachai. Claro. Porque en el fondo, como que no lo siento como si fuera una marca, porque, por ejemplo, nunca hemos vendido nada. Es más, un blog, algo así. Claro, es como... Es como mi joven, ¿verdad? Se podría decir, como que le doy harto amor, pero no es constante. Intento hacer las cosas lo mejor posible, pero a veces el juego, el tiempo me juega en contra. Pero así partió, pues ya llevamos como tres años. En donde ha sido así, una montaña rusa en donde subo muchas hueadas, después no subo nada. Y siempre estoy pensando en cosas como para subir y después no las hago. Y es como más de lo mismo, porque en el fondo... Somos millenial. Claro. Es así la cosa. Un poco distraído. Un poco disperso. Oye, pero ¿tenía algún plan a futuro con Brief? Ah, sí. ¿Algo que nos puedas adelantar? Ahora estoy como editando los videos del último viaje que hicimos este año, en febrero. Ajá. El de la carretera austral. Carretera austral parte 2 y Argentina. Ah, buena. Y grabamos harto. Ya tengo como una línea, ¿cachai? Y espero sacarlos pronto. He sido súper flojo también editando eso. Pero es que en el fondo nadie me apura. Entonces no tengo... Sí, son tus tiempos. Como que todas estas áreas, como que cuando te nace algo así como un poco más artístico y autónomo, como que cuidarte el tiempo que tenga que tomarse. Porque no estés compitiendo con nadie. Es solamente tu gusto por hacer las cosas bien, ¿cachai? Sí, pero no pretendo que muera esto. Así como que va a seguir igual de interminente, pero siempre esperando algo. Pero va a seguir. Sí, claro. No, 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 no. Gracias por ver el video.